¡Cuéntale! ¡Cuéntale! Impresión Desde México para todo el mundo Y desde México, pasó el mundo impresionante Esta es la cumbia del comita, báilala que esa rosita está Cumbia que cura la tristeza, gózala que esa rosita está Esta es la cumbia del comita, báilala que esa rosita está Cumbia que cura la tristeza, gózala que esa rosita está Un saborcito a la cumbia ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que Dios los bendiga! ¡Gracias!